Bueno familia, estamos con Dani Aguilar, ya es de la familia de la red interamericana y pues Dani cuéntanos que vienes haciendo porque pues siempre te ves como tan activo en tema cripto, en tema de la nueva economía, un grande, un visionario Y lo más interesante y muchas gracias por tu atención y me alegra mucho verte y es que estamos trabajando en un concepto de negocios donde conectamos el mundo gastronómico tradicional con la tecnología, hicimos el híbrido y creamos una franquicia que ya en este momento hay seis en el mundo, estamos en Panamá, en El Salvador, en Colombia, próximamente en España y es un concepto en el cual como un punto de encuentro para las comunidades donde se enseña tecnología, donde hay una buena gastronomía y tenemos una empresa también como un vision, que es el MERS Crypto aquí todas las camisetas tienen realidad aumentada por ejemplo, te muestro, esta gorra tiene tecnología NFC y siempre son exclusivas 33 de 33, esto es un NFT y también está en la vía real o sea estamos combinando los dos mundos para crear una buena sinergia Excelente, bueno Dani, pero además de, bueno, sabemos que tienes unas franquicias, unos puntos donde se disfruta del café, de la gastronomía que nos hablas, cuéntanos un poco más de eso Total, lo que buscamos es que sea una experiencia desde que llegas a la franquicia o sea que los cuadros que tú ves también son NFT, pero que lleguen y te sirvan un delicioso café y que hagas amigos, que lo que buscamos es conexiones, lo que tú haces, si me explico también o sea ayudar a los emprendimientos, a las empresas, a darse a conocer entonces eso es el Centro Main y tenemos el café con oro Excelente y hamburguesa con oro así que el concepto Eso hay que vivirlo, eso hay que vivirlo No, 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 cuente, dime a dónde vamos Vamos en Bogotá, estemos ahí en las redes, vamos a dar las direcciones En los detalles de este video van a encontrar toda la información para que vivan esa experiencia, ¿no? Total, y el oro ¿por qué? Porque queremos enseñar a la gente a que vea el respaldo del oro o sea que el oro sabemos de que es un activo de refugio de valor pero se viene el oro digital que es el Bitcoin, señores así que todas las compras que ustedes hagan en los mines les vamos a regalar satochis en su wallet descentralizada y eso va a hacer que la gente se fidelice que cada vez vaya porque queremos incentivar el ahorro en Bitcoin Sobre todo para que se integren con el concepto de abrir una billetera de disfrutar de todo lo que viene con la blockchain porque eso es el sistema que regula todo el tema pero que vivan la experiencia, ¿no? Y felicitaciones porque si lo está haciendo con realidad aumentada con los NFTs, hay que saber de qué se trata eso porque muchas veces por no tener la información sacamos un juicio y a veces ni sabemos de qué se trata Total Los invitamos a eso Te quiero mostrar esto Vamos a verlo, vamos a verlo Sí Este es un filtro de Instagram Sí Wow Tiene su video, es un mensaje, es un filtro Sí Y es exclusivo Así que Oye, como conectamos la industria de la moda con la industria de la tecnología Siguieron esa realidad Cómo se muestra Eso es lo que a veces no se ve Parece que fuera solamente la figura Pero cuando ya le pones la tecnología Eso se conecta con esa experiencia Con esa experiencia, ¿no? Correcto Así que súper invitados Muchas gracias Gracias mi hermano Gracias por esta información Y gracias sobre todo por esta invitación Porque hemos encontrado unas herramientas poderosas Ya saben Conéctense aquí A los datos de contacto Vivan la experiencia Y de verdad Disfruten de este maravilloso y mágico Otro universo que tenemos Otro mundo En otra realidad Así que Gracias Dani Muchas gracias Y a toda la comunidad Gracias por seguirnos Ahí nos hablamos Chao, chao Un abrazo para todos Chao Epa